¿O sea que nos vas a cobrar o no nos vas a cobrar? Pues se está manejando, como ahorita no estamos en el comienzo de todo esto, pues le queremos ofrecer un mejor servicio. Se le va a pagar a los 80 mensuales la basura, pero como no hay, estamos en los trámites de buscar el beneficio de la gente. Pues ahorita estamos en el inicio, ¿no? Como quien dice. Oiga, una preguntita, si ustedes van a recoger la basura, pues si ustedes ven las bolsas, porque cuando fuera Costa Limpia, Costa Limpia daba las bolsas. Así vamos a hacerlo, pero no se preocupe, la próxima semana ya lo tendré en su mano, estamos en eso ahorita. Una preguntita, me van a cobrar 80 al mes, si yo no tiro 80 al mes, yo al mes vengo a tirar los 50 pesos. Pues se le cobra los 80 pesos, pero ¿cuál es el beneficio? De que a usted no se le junta tanto su basura, no se le junta tanto, como cuando venía al recolector y le tiraba tanto, hasta pasar al recolector dejaba de pasar un buen tiempo. Pues mi basurero, él cada diario pasaba, mi basurero diario pasaba, nada más hubiera un día de descanso de él, pero él diario, diario pasaba. Nosotros vamos a tratar de pasar diario. Pero ahorita me está diciendo el señor que me recogía, ¿qué van a pasar hasta el jueves? Es lo que estamos tratando ahorita, como es, estamos comenzando en eso, estamos ahorita. ¿El talonario? El talonario lo vamos a tener mañana. ¿Mañana? Mañana, mañana comenzamos con el talonario. Oiga, una pregunta, ¿cuántos camiones dieron a ti? Pues hasta ahorita nos dieron dos. ¿Y cómo se trató usted? ¿Con dos camiones no van a hacer nada? Pues estamos, de hecho, estamos viendo a ver el trámite, esto ya no se lo puedo decir, voy a formar el trato del sindicato, es decir, no es mi responsabilidad, yo nada más les digo, pero por el momento estamos tratando de darles un buen servicio. ¿Por qué te van a pagar hasta el jueves, la pasión que van a funcionar, los compañeros, los pasajeros, los pasajeros? ¿Por qué te van a pagar hasta el jueves?